Bienvenidos al interrogatorio, nuestra invitada del día de hoy hizo del esoterismo su vida. Es una mujer directa que habla sin tapujos, que sus declaraciones se han hecho virales alrededor del mundo. Fue de las primeras en hablar del triunfo de Donald Trump y fueron impactantes sus declaraciones del caso de Devani Escobar. Ha hecho cimbrar al público, pero también a los artistas. Es una mujer que realmente todo lo que dice, prende llama. Su nombre de pila decía Francisco Gastelum, pero todos lo conocen, la conocen como Jessica Esotérica. Mi amor, bienvenida al interrogatorio. Aquí estamos mi rey. Gracias por estar aquí. Fíjate que no es el nombre de pila, Francisco es el hermano de Jessica. Ok. Ellos dos llegan solitos a este país a los 10 años. De eso quiero hablar. Naces en Mazatlán, Sinaloa. Así es. ¿Cómo fue la infancia? Tremenda. Tremenda porque no, en aquellos años no era bien visto ser homosexual. No era, no era, no era bien visto. Entonces, cuando tú vienes de una madre que la señora, y digo la señora porque es una señora, en paz descanse, tiene una educación de pueblo. Mi madre era india bruta de Gómez Palacio Durango. Y te digo india bruta, o sea, mi madre no sabía leer, no sabía escribir, pero era muy guapa. Conoce a mi papá y mi papá se la trae a Mazatlán, Sinaloa. Y ahí empieza todo. Entonces, cuando yo nazco, le dicen a mi mamá, ¿no? Felicidades, estuvo un varón. Dije, ya me jodieron. Porque, pues, ellos, o sea, alguien decidió que yo era varón. Entonces, desde que yo tengo esas memorias de mi madre, que no las critico porque era su manera de educar, mi mamá creía que a golpes te podía quitar ser homosexual. ¿Sufriste mucho? No sufría porque no entendía por qué. Lo que yo no entendía, el por qué. Lo que a mi mamá le daba coraje era que no me miraba llorar. Ella nunca me miraba llorar. Y me daba más duro y me decía, ¡llora! Y yo nomás la miraba, ¡no me mires, carajo! Entonces, tenía que agachar la mirada y aguantar. Entonces, es muy difícil. A los siete años yo tuve mi primer novio, seis, siete años. Le decían, el burro. Pero por pendejo, ¿no crees que por...? No, no. O sea, reprobaba la escuela increíblemente. Entonces, cada que yo me miraba con ese muchacho, era tunda, pero marca generalizada. Entonces, mi mamá tenía con lo que encontrara. En aquellos años era un mecate, el cordón de la plancha. ¿El gancho? Lo que hubiera. Y la clásica varita que ya la tenían preparada. Entonces, imagínate, te daba unas masacradas que yo terminaba yendo con mi abuela, llorando, y mi abuela era quien me curaba, porque mi mamá literalmente me rompía la espalda. Total, mi abuelita decía, es que ¿por qué no entienden que tú eres así? Llega un momento, a los diez años, en un... Era... se estaba celebrando el fin de año, el año nuevo. El burro me da una botellita de vino, que en México les dicen cuartitas, de esas de presidente. Me dice, ¿me la guardas? Y yo me la pongo aquí. Al poco momento, rato, veo mi papá que viene caminando, y me dice mi papá, mi hijo, feliz año. Y hace así. Entonces, cuando él me abraza, él traía un cuchillo en la mano, yo no lo vi. Entonces, él dice, para aborrecerte desde el día en que naciste, donde él le da con el cuchillo, pega en la botella. Entonces, yo aviento a mi papá, mi papá cae de espaldas, y yo me asusté. Entonces, yo voy a donde mi abuelita, y le digo, ¿sabe qué? Yo ya me voy. Le dije, yo ya no puedo. Es mucho. Y decidí irme. Ese mismo día, voy a donde estaba mi mamá acostada, ya casi por la noche. Voy y le doy un beso en la frente, y mi mamá me avienta literal. Pendejo, me dice. Y caí de nalgas, pero caí riéndome. ¿Me quieres decir, Jessica, que tu papá te iba a matar? Sí. Totalmente. ¿Y te fuiste? A los 10 años. 10 años. ¿No aguantaste más golpes, más maltratos? No. ¿El burro que ya tenía? En ese tiempo él tendría 13 años. O sea, era como el doble de edad tuya, tú 7, el 13, más o menos. ¿Lo viste después? Jamás. Pero es la historia más bonita de mi vida. Mucha gente decía, es que él te violó. A mí no me violó nadie. Yo estaba enamorada de ese hombre. ¿Cómo se dio el amor? El amor no se planea, Saíl. Uno nunca planea, me voy a enamorar de él o de él. El amor llega. ¿Y te llegó? Y llegó, canijo. A los 7 años. 6, 7 años. ¿Qué pasaba por la mente de un niño que cuando veía al espejo veía a Jessica? Y le decían Francisco. Y lo tunden a golpes. Y no lo entienden. ¿Qué pensabas tú? Es que en ese momento no era Jessica, era Francisco. ¿Pero tú cómo te veías? Como Francisco. Fíjate qué curioso. Jessica nace a los 10 años. Cuando decido irme. Porque entonces ya era mi libertad. ¿Y cómo se va un niño de 10 años de Mazatlán? ¿Quién te ayudó? Un trailer. ¿Te dio rato? Y llegamos Reynosa, Tamaulipas. Llegó a la frontera de Reynosa, Tamaulipas. Y pregunto, ¿aquí dónde está Estados Unidos? Allá. Pues yo pensé que caminaba y lo que veía un río. Que Dios. Dice, mira, cruzas ese parte de agua y ya estás en Estados Unidos. Dije, ok. Pero no lo hagas ahorita. Hazlo en la noche. Y así fue. A eso de las 11 de la noche, recuerdo muy bien. Yo me tiré al río y crucé para Estados Unidos. Llegando a la ciudad de Hidalgo, Texas. Al ir nadando, la corriente me iba llevando. Porque el río Bravo es muy traicionero. La corriente me iba llevando. Llega un momento en que llego a la orilla del río y puedo aferrarme a algo. Me aferro de aquí y acá sentí algo duro y me agarré de acá. Cuando me agarré de aquí, estaba agarrada de la bota del agente de migración. El agente de migración con esta mano me levanta y me dice, ¿qué hace una niña? Aquí le digo, no soy niña. Entonces me empieza a cuestionar. El cuestionario terminó con un sexo oral. Y fue la primera vez que sentí que nadie me estaba juzgando por cómo era. Después de ese encuentro... ¿Te dejó ir? Tranquilo. Después de ese encuentro, él me lleva a un lugar y me dice, esta tarjeta se la vas a entregar al dueño de ese bar. Él te va a dar trabajo. Yo voy a estar al pendiente de ti. Métete abajo de ese puente, ahí duerma. Mañana temprano ve a ese bar y entrega la tarjeta. Así fue. Llegué a ese bar, me dieron trabajo limpiando y me dejaban dormir en el mismo bar. Ya ves que los bares tienen una barra. Abajo de la barra unos cartones, una cobija y ahí dormía yo. Mi trabajo era limpiar el bar y ayudar a las señoras que bailaban. Ese era mi trabajo. ¿Era un table dance? En ese tiempo era un strip club. Ok. Estamos hablando de los 70s, corazón. Es que te ves más joven. Los filtros. No, no, no. No te dicen muchas. Te estoy viendo aquí sin filtros y la verdad, platicábamos fuera del aire y para nada te ves como la edad que tienes. Casi 60 años. En ese momento cuando cruzas a Hidalgo, Texas, ¿podríamos decir gracias a un agente de inmigración? Sí. ¿Tienes trabajo? Sí, señor. Tengo donde dormir. ¿Te sentías segura? Sí. Totalmente. Porque era yo. Ahí fue cuando Francisco empezó a cuidar a Jessica y Jessica empezó a ver por Francisco. Y nosotros dos como hermanitos hasta ahorita nos cuidamos. Fíjate qué tanto quiere Francisco a Jessica. Que hasta pone las nachas para que ella sea feliz. Imagínate eso, hermano. ¿A dónde puede llegar el amor de un hermano hacia otro, no? Me quiero regresar justamente a los 10 años. Alvar. A Reynosa. ¿Eres libre? ¿Y cómo te llega el nombre de Jessica? ¿Cómo dices a partir de hoy voy a ser Jessica? María de Jesús, el nombre de mi madre. De ahí salió. A los 10 años. A los 10 años. Dijiste voy a ser Jessica a partir de hoy. ¿Alguna vez perdonaste a tu mamá y a tu papá? Yo no estoy enojada con mi madre. Esa era su manera de educar. Y estas eran las creencias de mi madre y de mi padre. Entonces, yo no puedo poner en entredicho cómo lo hacían o cómo lo hicieron. Quizás, si no hubiera tenido esa educación, yo no fuera lo que soy ahorita. A mí mucha gente me dice, usted es una corriente, una sin estudios, una vulgar. Digo, tiene razón, mi cielo. Porque mientras usted dormía, yo trabajaba. Y mientras usted iba a la escuela, yo tenía que dormir. ¿Hablaste alguna vez con ellos después? Sí, claro. ¿Tuviste relación? ¿Los viste o no? Para mi madre siempre fue Francisco. Ok. Y ella siempre dijo que parió un hombre, no esa cosa. Irrespetable. ¿Era fuerte para ti eso? No, porque aprendí a entenderla. ¿Y con tu papá? Una comunicación muy corta. Mira, yo de mi papá el único recuerdo que tengo es que era un alcohólico. Pero alcohólico. Tú llegabas a mi casa y has de cuenta es esta mesa. Mi papá está sentado ahí con una botella, sus refrescos y sus hielos. Sus hijos a ver qué van a tragar. Y tengo la imagen de mi madre así, donde a todos nos sirvió, estamos comiendo. Y ella una tortilla la limpia con un sartén. Y la vi y dije, lo que pueda hacer, vieja, para que no... O sea, a ella le preocupaba más que sus hijos comieran. Aunque a ella nomás le tocara limpiar el sartén con la tortilla. Entonces, hay dos cosas que yo tengo como un trauma. El alcohol y el olor a gasolina. ¿Por qué el olor a gasolina? Porque en la mesa había tres cachimbas que hacían de petróleo. Esa era la luz de nosotros. Entonces, cuando tú estabas comiendo, el airecito te traía ese olorcito. Ay, hermano. Por eso ni con mecánicos me acuesto, mi cielo. Ay, no. ¿Con borrachos y mecánicos? O sea, no. Y además, quien quiere rompo, pedido yo. Entonces, es una manera... Cuando tú tienes claras las cosas, yo no entiendo por qué dice la gente, que el pasado lo marca uno. Tú puedes ser diferente si tú quieres. Yo no te bebo alcohol. Yo no uso drogas. Yo nada. ¿Y cómo superó esa niña trabajando en el bar toda la infancia, todo el sufrimiento que tuvo en Mazatlán? Es que en el bar también te pasaron cosas. ¿Qué te pasó? Yo siempre tenía una fascinación por los senos. Imagínate, en aquellos años, ¿quién iba a pensar que iba a haber implantes mamarios? En aquellos años, la gente se inyectaba directo sustancias, hasta aceite de cocinar, por tener senos caderas. Entonces, yo veía a estas mujeres del bar bailando con unos senos increíbles y era fascinación mía verlos. Hay un momento en que yo tendría 14 años y en el bar llegaron estas señoras y dicen, ¡Pancho, ven! Yo, ¿qué pasó? ¡Ayúdanos! Entro al lugar donde se cambiaba en camerino. Ahora se le dice camerino. Y me dicen, ¿por qué te gustan tanto los senos? ¿Qué crees que no te hemos visto que eres un pervertido? ¿Y sabes cómo se tratan a los pervertidos? Y las cuatro terminan violándome con un palo del escudo. Y no era perversión. Me hice una promesa en la que dije yo, un día voy a tener unos senos divinos, grandes. Alguien va a poner en una bolsa algo. Y vienen a sus implantes. Y llegué a tener el seno con 2.500 C.C. en cada lado. Porque tú querías tener unos senos enormes. Yo quería unos senos enormes. Entonces, en la vida, uno le dicen deseos. Yo llamo decretos. Yo decreto lo que quiero y tiene que ser así. Entonces, fíjate, a pesar de estos eventos con mujeres, amo a la mujer. Tengo una conexión canija con la mujer. De hecho, el 90% de mi audiencia son mujeres. ¿Tú veías los senos porque querías tenerlos? Obvio, pero aquí, no acá. Claro. ¿Y ellas en algún momento te pidieron perdón? Yo paré en un hospital, hermano. ¿Y te fuiste a ese bar? No. Sí. Yo tenía que trabajar. A los 16 años, termino siendo la estrella del show. ¿Tú ya en el escenario? ¿Con senos o sin senos? Sin senos no hay paraíso. Yo no tenía paraíso. ¿Alguna vez tú te inyectaste algo de lo que ellas se ponían? Hormonas, no. Nada más hormonas. Pero mira, el hecho de yo terminar como la bailarina en ese bar, siendo bailarina, bailarina entre bailarinas, era muy curioso porque era la que más llamaba la atención a los hombres. Cuando vio unas mujeres espectaculares. Vamos a hablar del amor. Después del burro, ¿cuándo llegó alguien al corazón de Jessica? Ay, Dios. ¿Cómo te enamoraste? Llegó. ¿Cuándo? A los 16, 16 o 15 años. ¿De quién te enamoraste? De un muchacho que lavaba platos en un restaurante. Y él iba a ese bar. Él estaba en problemas con la esposa. Nos conocimos. Y ese hombre de migración se acercó y me dijo, estás en buenas manos. Digo, ¿cómo? Él ya lo había investigado. Me estás queriendo decir que ese hombre de migración te estuvo cuidando varios años. Pero jamás me pidió nada. Lo que pasó en la orilla del río fue una vez. Pero nunca, nunca quiso nada más. ¿Y estuvo al pendiente? Siempre. Siempre. A mis espaldas. Porque yo no lo sabía. O sea, te cuidaba. Sin saberlo. Que era tu ángel. Sin saberlo. Y Dios lo tenga en su santa gloria. Porque imagínate, en aquel tiempo ese hombre tenía unos 40, 45 años. Hoy en día no queda ni polvo de él. Pero su recuerdo es divino para mí. ¿Te enamoras de ese hombre que ya había investigado el policía de migración y empezaste a tener una relación con él? Sí, señor. ¿Cómo se llamaba? Así. Se llamaba. Sin nombre. Se llamaba. Se llamaba. Porque dejó de llamarse. La relación con ese hombre fue divina. Porque me hizo sentirme la mujer que pudiera ser. Todos en la vida tenemos la idea del gay, del homosexual, de los amaneramientos y las cosas. En una ocasión recuerdo que él me dijo. ¿Ves a esa persona ahí? Dice, ¿ves lo ridículo que se ve? ¿Así te quieres ver tú? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser mujer? Las mujeres no se comportan así. Y empecé a entender lo que me decía. Fueron 22 años de relación. Él lavaba platos en un restaurante. Y yo estaba en un bar como bailarina. Pero nadie sabía que era bailarín. Entonces, a mí, el dueño del bar me decía. Mamacita de mi vida. No te vayas a ir con nadie porque te van a matar a ti y me van a matar a mí. Porque en aquellos años, el estado de Texas era delito ser homosexual. Te llevaban a prisión. Tú no podías encontrar dos hombres en un hotel y encontrar preservativos. Prisión segura. Ahora, a esto, a una ley, un travesti, si a las mismas bailarinas de ese bar, Elsa García, que fue la que me maquilló la primera vez, la recuerdo muy bien, esta señora divina, a esa hermanita la encontraron descuartizada en el río. Se la llevó un hombre. Y con dos camionetas ahí la amarraron y la desmembraron. Estamos hablando de tiempos fuertes. Sí, difíciles. Donde ni la mujer era protegida. Imagínate uno de homosexual. Cuando conozco yo a este hombre, fueron 22 años, me enseñó a llevar una familia. Obvio, al principio la familia no te acepta. Y después terminas siendo la nueva preferida. Wow. Sí. Porque estos dos estúpidos, estos dos tontos, formaron una familia y un negocio. Yo llegué a una... Él me rentó un departamento. ¿Ahí mismo o te fuiste a otro lugar? No, en Alamo, Texas. Ok. Él me rentó un departamento. Después de la renta del departamento, recuerdo yo, muy bien, nos quedamos sin dinero. Entonces, con moneditas que había en el carro, acompletamos para una hamburguesa para los dos. Pero una hamburguesa. No había refrescos, ni había papas. O sea... No era trío, nomás... La típica machiquen. Nomás lo que viene. Y esa fue la primera cena de los dos. Él trabajaba en el restaurante. Yo me quedaba en el departamento. Yo sabía leer cartas. Yo había aprendido de mi abuela cosas. Y se me ocurre poner un anuncio en un periódico localito. Y pongo, se leen las cartas de las 5 a las 12 de la noche. 5 de la tarde a 12. O sea, nomás eso era él. Sí, porque a las 5 él se iba a trabajar. Y él regresaba a las 2 de la mañana. O sea, era el tiempo que él nos estaba en la casa. Total. Me empezó a ir bien. Muy bien. Y yo el dinero que hacía, lo echaba abajo del colchón de la cama. La clásica caja fuerte. Un día, él llega más temprano de lo habitual. Iba saliendo un hombre del departamento. Pensó que le estabas poniendo el cuerno. ¿Y qué pasó? No soporto. Me dijo, de arriba abajo, el precio que tú quieras. Lo dejé hablar. Y le enseñé el anuncio del periódico. No, perdón. Le dije, sabes que yo tengo, pues es un negocio. Le dije, en este negocio que he hecho me ha ido bien. Levanto el colchón y veo el montón de dinero. Dijo, ah, y hasta cobras. Le digo, se tiene que cobrar. Dijo, ¿te pasas de descarada? Dijo, ¿yo queriendo hacer de una puta una monja? Le dije, pues hiciste buen trabajo. Cuando le enseñó el recorte del periódico, no sabía dónde meter la cabeza. Terminó él, los días que descansaba, sentando a la gente en el departamento para que terminara yo con la que estaba consultando. Y era tu recepcionista. Si tú quieres. De ahí, de ese departamento nos compramos una Movo Home y ya tenemos nuestra casa propia. De tu negocio. Si tú quieres llamarlo así. De ese descaro. Al cruzar el departamento, había una hierbería. Se llamaba Hierbería Jade. Fui a pedir trabajo. Dijiste, yo sé leer las cartas. Me dice la mujer, yo no decido, es mi hermana, pero si tú le lees las cartas a mi hermana y la convences, el trabajo lo tienes. No me quedé con el trabajo, Zahid. Me quedé con el negocio y con la finca. O sea, tú les compraste ahí y ya te quedaste con la hierbería. Oye, ¿y me estás diciendo que tu abuela también leía las cartas? Ella hacía muchas cosas. Ella conocía mucho de plantas, conocía mucho remedio casero. Entonces, a mí me fascinaba ir a casa de mi abuela. Y mi abuela le decía a mi mamá, déjamelo aquí. ¿Y dónde te prendió la idea allá en Texas, en Álamo, de decir, voy a leer las cartas? Algo tenía que hacer. O sea, querías más dinero. No, yo quería ser productivo en algo. Claro. O sea, ya no te dejó trabajar en el bar. Él quería que estuvieras en la casa y que fueras la mujer de su departamento. Totalmente. Irrespetable, pero yo no podía ser un gusano. ¿Cuánto tiempo duró ese negocio para ustedes? Hasta el día de hoy. ¿Todavía lo tienes? Se llama Hierbería Jada de Kansas City. Wow. ¿En qué momento te mudas a Kansas, de Texas? Cuando el hombre, que me trató como toda una mujer, que me hizo la mujer más feliz del mundo, que me dio una familia, también me dio un engaño y unos cuernos, hermano. Ah, no. Hasta el último día ese señor me trató como toda una mujer. Hasta el último día. Pues. Entonces, ¿te mudas a Kansas? ¿En Kansas pones? No me mudo. Yo llego a Kansas porque había una estación que se llamaba La Super X. Ok. El dueño de La Super X había oído mi programa de radio que tenía yo en Texas. Ok. Yo en radio estoy desde 1989. En Texas. Leyendo cartas. Ok. Desde el 89. Entonces, cuando ahora yo veo a ciertos supuestos videntes, cartomarcianos, tarotistas, y esta de dónde salió, yo les digo, tú todavía estabas en los testículos de tu padre cuando yo ya leía cartas, corazón. Entonces, este señor oyó mi show de radio y fue a verme a mi negocio. Y te dijo, quiero que estés en la radio. Me gustaría que estuvieras en radio. Yo en ese tiempo no tenía documentos. Yo era ilegal. ¿Cuánto tiempo estuviste ilegal? Bastante, hermano. Hasta el día de hoy. O sea, ¿todavía eres ilegal? Sí. Pero, digo. Soy un ilegal con ciudadanía americana. Ah, bueno. Te explico. Yo nunca he sentido que la ciudadanía haya cambiado nada. Porque la discriminación sigue siendo igual. Con o sin documentos, por tu acento, por lo que tú quieras. Entonces, para mí, es un papel más que decora un archivo. Yo recuerdo que le decía a mi esposo, cuando mi esposo me decía a mí, es que yo soy ciudadano americano. Y perdóname la palabra, pero yo le contestaba como yo sabía contestar. Le decía, con tu ciudadanía me limpio el culo y me sobra cagada, porque he hecho más dinero que tú. Sí. Y tú eres ciudadano y yo no tengo papeles. Yo traía camioneta del año sin papeles. Y financiada, no. ¿No? No. O sea, fue la separación antes. Es que en aquel tiempo no existía lo que existe hoy. Sí, claro. Es que tú crees que estamos hablando de hoy. No, no, no. No, padre, son muchos años. Y entonces te vas porque te... Me voy a hacer radio acá, ¿sabes qué? Tengo esta oportunidad. En ese momento me llegó la residencia. Ajá. Que esto también es increíble. Yo tenía un programa en una televisora de la T, donde era invitada. Y había un abogado de inmigración. El clásico, pregúntele al abogado. Sí. Que siempre terminan con sus pendejadas, ¿verdad? Entonces, el abogado en televisión me dice, tú nunca vas a arreglar documentos. Dice, ¿dónde crees tú que tú te presentas ante un juez de inmigración vestido así, siendo varón? Inmediatamente te manda a deportar. Cuando a mí me llega la residencia, estaba ese mismo programa. La conductora, Yolanda de la Cruz, que fue señorita Sinaloa, era la conductora. Y le hablé a Yolanda. Le digo, mami, quiero ir a tu show. ¿Dónde estás, Jessica? Para esto nos brincamos el caso Gloria Trevi y Sergio Andrade. Porque en el valle vivía la mamá de Gloria cuando Gloria estaba en prisión. Ajá. Entonces, a raíz de las declaraciones que yo había dicho de Gloria, yo me convierto muy popular porque fui la única que dijo que Gloria salía libre cuando todo mundo la veía. En la cárcel. Fui la primera que le dijo a su madre que iba a ser abuela y que Gloria estaba embarazada cuando Gloria ni aún siquiera se lo había mencionado. Wow. Entonces, de ese tiempo te viene una popularidad. Y en esa popularidad, pues llegas a televisoras, llegas a revistas. Yo estaba muy bien en Texas, hermano. Entonces, cuando me llegó la residencia, que me llegó muy padre, me dijo una abogada que voy a mantener en secreto. Mi hermano quiere un cargo público. Y si tú pudiste ver lo de Gloria, tú puedes ayudar a mi hermano. Si tú ayudas a mi hermano, yo te hago ciudadano americano. Pues yo digo que ganó su hermano porque aquí estoy de ciudadana, mi cielo. Y te aclaro que al hombre le faltaba un ojo. Y con esa discapacidad, tú no puedes llevar un cargo que él estaba buscando. Terminaron siendo compadres con Gloria. El del cargo público y Gloria. Y es curioso porque esta señora, en el bautizo de Ángel Gabriel, a mí Gloria Ruiz me invita al bautizo, y ahí estaba la abogada, pues eran los compadres. Claro. Entonces, le dice, mira, te quiero presentar a alguien. Dice, Jessica. Ah, sí, la bruja de Álamo. Ella lo agarra del brazo y le dice, pendejo, por ella, eres lo que eres hoy. Wow. Y aquí estás. Y aquí estamos. En esa... Esa vez conociste a Gloria ya en persona, platicaste con ella. Sí, claro. Pero yo nunca tuve un acercamiento 100 con Gloria. Yo siempre fui con su mamá. Que incluso a la señora la criticaban mucho. ¿Cómo anda con brujas? Yo siempre he dicho que una madre por un hijo puede ir a ver hasta el mismísimo demonios ahí. O sea, ella lo que quería era que su hija saliera libre. No. De tanta gente que le decía tantas cosas, qué madre... Mira, el peor asesino de Estados Unidos tiene una madre. Y para su madre, su hijo es inocente. Claro. Es su hijo. Obviamente. Y una madre va a hacer por un hijo lo que tenga que hacer. Esta popularidad que pasó en Texas tras el caso de Gloria, te llevó a Kansas. Sí. También al radio. De ahí me llevó a Miami a estar en Escándalo TV. En Escándalo TV con Charitín, yo le dije a Araceli Arámbula que iba a eclipsar al Sol de México. Que lo iba a enamorar. Pues no sé si sabes que un eclipse es cuando la luna tapa al Sol. Sí. Qué fuerte. Sí. Y miren qué años estamos hablando. No había Facebook, no había Instagram, no había redes sociales, no había nada. Entonces, cuando la gente hoy te dice, ¿de dónde sale este personaje? Sí. Se viene la pandemia y ahí nace Jessica en vivo. Ok. Apenas hace unos años. Hace cuatro años. Pero yo ya estaba en radio como Jessica en vivo desde los 90. Claro. Llegas a Kansas, haces tu vida, estás en radio. Después de ir a Miami a Escándalo TV, empiezas a hacer cosas. Se viene el COVID. Ajá. La estación en la que yo estaba, obviamente, cae. Y me dicen, vamos a irnos en línea. Dije, no, hermana, para línea lo hago yo. Claro. Dijo, ni quien te vea. Empezamos en la temporada del COVID. Y Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo empecé, creo que con más gente que tú. Y terminé quedándome solita. Con un teléfono Samsung. Gracias, Samsung. De 80 dólares todavía transmito. Todos los días. Porque es mi bebé. Sí. Porque es el que creyó en mí. Y es el que mejor filtro tiene. Oye, platicábamos también fuera del aire acerca de eso que haces tú, que es leer cartas. Y tú comentaste algo muy claro. Y quiero que se lo expliques a la gente porque dices tú. Yo no tengo un don. No, yo no. Yo tengo un regalo. Ese regalo, ¿a qué lo atribuyes o cómo llega? Te vas a quedar muy helado. A ver. Tú dices leer cartas. Leer cartas las puedes leer tú. Ok. La puede leer el camarógrafo, la puede leer cualquiera porque ya hay libros que te dicen qué significa cada carta y si esta carta cae de esta manera. Yo volví a confiar en el amor. Si así se quiere llamar. Y conocí un muchacho de 19 o 20 años, creo. Ah, porque a mí me gusta el colágeno. Claro. ¿Y cuántos tenías tú? Yo tendría unos 50. Ok. A mí me gusta el colágeno. Como yo no tengo empresa de piñatas, no ando buscando engrudo. Entonces yo, pa vieja nomás yo, hermano. Entonces a mí me gustan los jóvenes de 18 a 25 años. Después de 25 ya caducaron. Se les acabó la estampilla. Entonces conozco a este muchacho y pues él se dedicaba a la construcción. Anteriormente yo andaba con un puertorriqueño. Entonces con este muchacho que conocí me caso legalmente. Ok. Y a los dos años me llega el gobierno. Porque ese muchacho había traficado con media tonelada de cocaína. ¿Y te enteraste ahí? No, nomás me enteré. Hasta me llevaron a mí. Pues yo era su esposa. En ese momento me sentí la esposa del chavo. No, porque literalmente a él le pusieron el chapito de Kansas. ¿Y qué pasó? Él está en prisión. ¿Todavía? ¿Y cómo saliste tú? ¿Tú no sabías? Yo salí con lo que tú acabas de decir. Como te diste cuenta. El puertorriqueño me dijo a mí. Tu esposo vende droga. Con el que salías. Y tú pensabas que era chisme. Él me dijo. Oye otra vez. Tu esposo vende droga. Digo tú también. Dijo pero el coca. Y le hice yo así. Entonces yo oí. Ajá. No escuché. Ok. Porque oír. Estamos oyendo. Como se oía atrás una sonrisa. Sí. Pero escuchar es poner atención. Sí. A ver cómo. Cuando se viene lo del juicio mío. De todo el problema que hubo yo terminé con lavado de dinero. Pero terminé con lavado de dinero de una manera muy estúpida. ¿Por qué? Porque yo compré una casa como compra cualquiera que se va a casar. Sí. Pues sí, pero parte del dinero te lo dio tu marido. Y por eso te involucraron en el lavado de dinero. Por comprar la casa y un rancho. Ajá. Hasta ahí estamos bien. Y pasa lo que te dicen. Vas a ir 30 años a prisión. ¿Y qué hiciste? Si tenías 50 años, y te estoy hablando que desde los 10 años a los 50 yo trabajé, cuando eres acusado de lavado de dinero, tus cuentas las congelan. Perdí todo mi dinero. Y fue en tiempo de pandemia. Yo seguí, seguí, seguí. Entonces todo el mundo decía, la bruja, la bruja le cayó a esto, la bruja. Yo siempre agarrada de Dios. Para no hacerte el cuento largo de eso, cuando yo fui a la corte, el fiscal le dice al juez, a la jueza era una mujer. Te digo que las mujeres han marcado mi vida. Dice, es evidente para los Estados Unidos, que Jessica, porque jamás se me trató de Francisco, dijo, fue usada por su esposo. Pero también es evidente que cometió un delito. Te estoy diciendo, Said, que estaban los Marshalls con las cadenas. Tú ibas a prisión. Sí. Y dice, y aquí es claro, dijo, que a ella la usaron. En ese momento me dictó la asistencia de arresto domiciliario. Cuando ella dijo, voy a dar mi veredicto, yo ya no escuché nada. Yo no me acuerdo. Cuando estamos fuera de la corte, viene mi abogado, estaba mi doctora, estaba una amiga, yo los vi llorando a la doctora y a mi amiga. Y el abogado saludando al fiscal. Y yo, ¿qué pasó? O sea, lo escuchaste. Es que yo no sé ni cómo llegué y me sentí ahí. Y ya estábamos afuera de la corte. Viene el abogado y me dice, quiero que vayas a darle la mano al fiscal. Digo, ¿cómo? ¿Por qué o qué? Dile que gracias por lo que hizo por ti. Hizo por mí. Ahorita te explico. Bueno. Cuando los federales en una mesa amplia, se sentaron como 14 hombres ahí y una mujer. Me iban a interrogar acerca de lo de mi marido, que sabía yo de lo que él hacía. Entonces yo defendí mi matrimonio a lo que yo tenía. Pero a mí me ponen una grabación y me dicen, queremos que, yo no quiero escuchar nada. Y le decía a mi abogado. Entonces mi abogado me dijo a mí, dice el fiscal, que por favor le bajes un poquito la intensidad de tu mirada. Los tenía amedrentados con la mirada. Porque yo estaba, o sea, es que yo estaba casada con un hombre. Claro. Cuando me ponen la primera grabación, decía, Eh, güey, me voy a casar con la Jessica para arreglar papeles. Y era mi esposo. Oye, me compré una casonona en lo más exclusivo en Kansas, en North Kansas City, de 250 mil dólares. ¿Pero cómo le hiciste, güey? Eh, le di el dinero a la Jessica, ella se encargó. Wow. Oye, nos acabamos de comprar un rancho. Y se acaba de comprar un rancho chingoncísimo. Eh, güey, pero ¿cómo no? La Jessica, la Jessica se encargó de todo. Y me dice a mí el fiscal. ¿Qué me puede decir usted antes? Dije, que soy culpable. Pues ya que te quedas ahí. Claro. O sea, tú te vas encargado de todo. Pero, pero, obviamente, si tú tienes una pareja y te dice, vamos a comprar una casa. Pues, ¿y qué vas a aportar, compadre? Porque yo, como tu sugar, no creo. Claro. Entonces, él me da una cantidad de dinero, yo pongo otra, y se hacen los trámites. Pero lo que me dejó pendeja fue cuando dijo que se estaba casando conmigo para arreglar papeles. Porque en ese tiempo, a olla, pues, los gays somos una... Tarjeta o una green card. ¿Estás de acuerdo? Entonces... ¿Te dolió? ¿Te dolería a ti? Sí, por supuesto. Y hasta el día de hoy no lo odio. Te voy a decir por qué. Porque donde todo mundo me quería ver 30 años en prisión, aquí estamos ahorita tú y yo trabajando y hablando. ¿Y ese dinero que se fue? Ya está regresando. No, no está. Ya regresó. Hermano, 15 veces. 15 veces. A mí la gente me compara con Wendy Guevara. Y me dicen, ay, Wendy Guevara ganó la casa de los famosos. Le digo, sí. Y... Pero ella es millonaria, ganó 4 millones de dólares. Ay, qué... De pesos. Ah, le digo, qué bien. Le digo, me parece espectacular por Wendy. Le dije, yo con el producto que vendo para adelgazar, en 5 meses hice medio millón de dólares. Ahorita. Sin hablar lo que hay atrás. Claro. Entonces, yo siempre he tenido esta ley de vida. El dinero no se llora, compadre. El dinero se hizo de papel para que vuele y redondo para que ruede. Y el peor error que tiene el ser humano es gastar y llorar lo que gastó. Claro. Ese regalo... Ah, viene... Cuando ya viene lo de la corte y me dicen la sentencia que me habían dado todo. Y que el fiscal le había hecho una promesa a mi abogado. No vamos a lastimar a Jessica. Lo menos posible. Lo menos posible. Cumplieron esa palabra. Cuando salimos de la corte, estos oídos empezaron a escuchar lo que jamás. Yo volteé así y a lo lejos estaba una pareja hablando. Yo estaba escuchando lo que hablaban. Yo me... Al siguiente día fui a hacer mi... De hecho, fui a hacer un... Hice mi programa de Facebook que hago siempre. Y estaba en eso de las cartas. Y esta persona empezó a decirme... Le dije, no, 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 no. Eso no fue así. Esto fue así, así y así. Empecé a escuchar. Entonces, se despertó algo que yo no necesito las cartas. Yo con escucharte... Ya sabes la verdad. Sí, señor. Y odio que me echen mentiras. Y ahora preguntas tú. ¿Y quién eres tú para que la gente no te mienta? Alguien que por un mentiroso iba a ir a prisión 30 años. Te separaste de él, obviamente. O sea, me refiero, te divorciaste legalmente. Con las declaraciones de él presentadas a un juez, el matrimonio era nulo. Claro. Automáticamente. Sí, porque él estaba diciendo ahí que se estaba casando contigo por el papel. Y nunca vivimos juntos. ¿Y volviste a creer en el amor? Sí. Pero ya sabemos la regla de 18 a 25. No, ese hombre es el más viejo del mundo. Lo amo y se llama Dios nuestro Señor. Es al único hombre que le soy fiel. Es en el único hombre que creo. Y es en el único hombre que siempre he dicho que quien me cuida, ni duerme, ni descansa. Lo demás ha sido como un tour a Disneylandia. De hecho, no es un secreto. Soy hija del Grindr. Me fascina el Grindr. Y no te asustes y no se asusten. Porque yo siempre le he dicho a la gente hipócrita, porque hay gente muy hipócrita, que nos asustamos de cosas que en la vida usamos. Entonces, si tú ves mis transmisiones, mis redes sociales, Grindr, YouTube, Instagram, Facebook. Y ahí están atrás, en el Barnet. Claro. Entonces, cuando a veces estoy en una transmisión, el Grindr. Sí. Ay, la Jessica es grindera. Lo peor del caso es que te hace el comentario una misma persona de la comunidad. Sí, que también está metida ahí. Obvio. Si no, ¿cómo conoces el timbre del Grindr? O sea, digamos que mira, solo no estás porque te la pasas bien, pero ya a partir de ese momento, solamente tu fidelidad a Dios. ¿Cómo en la gasolinera? See you later. Ya, nomás lo que viniste a dejar y que te vaya bien. No me hables de amor a lo que viniste. No, no, no. Bye bye. No, tranquilo, no. Y, obviamente, ese regalo que te dieron después de ese momento, que iba a ser culminante para tu vida. Porque además estuviste a dos segundos de irte 30 años a prisión. Viene y te despierta muchísimas cosas que se multiplicaron con la pandemia. Porque la gente empezó a maximizar tu conocimiento y empezaron a verte de lugares donde nunca te habían visto. ¿Qué pasó ahí? Lo que hace el parteaguas fue el caso de Devani Escobar. Sí. Nadie hablaba del caso, todos hablaban de una niña desaparecida y desaparecida. Y un día en Facebook digo yo, de mis en vivos, no encuentran a Devani porque están buscando una niña viva. Esa mujer está muerta. Sí, lo recuerdo que lo dijiste y fue muy polémico. Tan polémico. Mucha gente te criticó. Ah, claro. Pero también recuerda, salió la mona que miente y todos los demás sigan, que yo lo dije, yo lo vi. Y está bien que lo hayan dicho. Esa fue una lección de vida para mí, como lo de Donald Trump y lo de López Obrador. Yo en cada cosa tengo una lección de vida. Cuando viene lo de Devani, yo hablaba de que cuando chequen los videos, en ese tiempo no se hablaba ni de videos, hermano. Y después, montón de videos. Les dije las escaleras, les dije cómo estaba la pared, el cuarto donde la sofocaron, todas las cortinas. Mi pregunta ahorita es ahí. ¿Quién está en prisión por el caso y la muerte de Devani Scott? Nadie. Gracias. ¿De qué sirve entonces todo esto? ¿Te ha buscado en algún momento alguna autoridad para esclarecer algún caso? ¿A mí? No. Porque volvemos a lo mismo. ¿De qué te sirve? Siguiente ejemplo. ¿Gana Donald Trump la presidencia? Mi banco siguió igual. Sí. No vino Donald y dijo, oh, Jessica, you are so good. No. Cuando le digo a López Obrador que va a ser presidente cuando él todavía en campaña estaba, yo no oía el PSG, hey, jica, gracias, nada, hermano. En una ocasión, la mona que miente, ya después te digo quién es, que sí sabes quién es, sale y dice que Chivas campeón. Y le digo a ella, y le digo, no más por llevarte la contra, gana Monterrey, te pregunto, alguna vez los del equipo del Monterrey, oh, Jessica, nada, hermano. Entonces, en estos tiempos, mejor me dedico a mi familia, a mi gente, porque son los que me escuchan y los que me necesitan. Quiero preguntarte, no solamente de este caso, sino de miles. Tú, inclusive, vas aquí en Los Ángeles y hay áreas de Hollywood o en cada esquina hay alguien que lee las cartas. Tú escuchas un montón de cosas y de gente, ¿tú ya sabes quién está mintiendo? Es fácil, a todos los que le pusieron la vacuna del COVID, porque mira, después de que los vacunaron, todos son videntes, hermano. Cualquier culicagao ya agarra las cartitas y mándame rositas. Cariño, yo por una pregunta cobro trescientos veinticinco dólares y estos cabrones por leer las cartas, cinco dólares. Y en regalitos. Claro. La gente no ha entendido que este tema de lo espiritual está muy prostituido. ¿Dónde crees tú, Said, que esta persona que está en TikTok con una veladora que va a prender para todos los que le mandan regalos? ¿Es en serio? Es como le platicaba a esta muchacha. A mí me gusta decirte las cosas a ti, no decirle a Sagitarios o millones de Sagitarios. Claro. No hay como lo directo. Entonces yo creo que en este tema del esoterismo, todo mundo le cartas, todo mundo es vidente, pero todos están en TikTok. Y ahora, como dices tú, en las calles. Una persona que sabe hacer lo que sabe hacer, no necesita enseñarlo. ¿Cuántos collares ves en mí? Nada más es divino. Nada más es divino. Está divino. ¿Y quieres que te diga quién me lo compró? ¿Quién? El Pancho. Porque el Pancho es el que le compra las joyas a su hermano. Ah, muy bien. Ah, abuelita. Es el que administra el dinero para que no se lo chingue otro. No, el Pancho gratifica a Jessica siempre después de trabajar tanto. Entonces, cuando tú te acercas a alguien, cuando tú hablas con alguien, la energía se siente. El 2 de noviembre, que para muchos fue, 2 de noviembre de 2023, fue el Día de Muertos, para mí es un portal de energías. Ahorita estamos en el tiempo, todo lo que resta del año, en que tenemos que conectar con nuestra energía. Te explico. Tú puedes rodearte de A, Juana y Petra, pero tú sabes quiénes son tus negativos. ¿Ahorita es cuándo? Hay que sacarlos. Por favor. Hay que retirarse. Quien no te suma, va. ¿Por qué? Porque el 24 va a requerir de mucha energía. Hay una cosa que la gente no ha entendido. Cuando alguien te tiene envidia, te ve, tiene un programa, dice, pero ¿cómo lo hace él? Te voy a decir una cosa, Saí. No quieren el programa. No. Lo que no quieren es que lo tengas. Sí. Al envidioso no quiere lo que tienes. El envidioso lo que quiere es que no tengas eso. Hay muchos. Por favor. Le decía yo a Alberto Gómez, cuando empezó, uy, estoy muy preocupado por lo de Acapulco, es que no puedo ni dormir. Preocupado por Acapulco. Le decía, ¿tú por qué sudas una calentura ajena? Eso no quiere decir que no seas solidario, pero tú no puedes cargar un dolor que no es tuyo. No sé si me estoy explicando. Sí, completamente. En estos tiempos donde la gente suda calenturas ajenas, ¿no te acuerdas cuando salió que en Australia se estaban quemando los koalas? Sí. Y ahí andaban mujeres que querían ir a rescatar koalas. Rescata a tus hijos, desgraciada, que no sabe cuánto que no los ves. Entonces, la gente a veces se inventa cada tontería por hacerse notar. Entonces, en el caso de Acapulco, esto es una manera de agarrar lo negativo. Sí, está bien, les está yendo mal, está como el otro que le puede mucho la guerra. Pero no se han puesto a ver que tanto la guerra que está pasando ahorita en Siria, como lo que pasó en Acapulco, tiene que ver con esto de las energías. De quitar todo lo negativo. Por favor, te voy a dar un ejemplo. Si tú ves las imágenes de Acapulco, tú dices que eso es Irak. Sí. Porque parece que cayó una bomba. Sí. Pero, ¿cómo estaba ese puerto? Bueno, pues, con mucho narcotráfico. Un tipo Sodoma y Gomorra. Sí. Ok. Entonces, Dios obra de una manera tan misteriosa que nadie lo va a entender. Dijiste algo que 2024 va a requerir mucha energía. Totalmente. ¿Por qué? Porque por tanta gente, yo les digo churpia. ¿A qué te refieres? Gente que no quiere trabajar, Said. Gente que quiere todo gratis. En mis tiempos, en mis tiempos, si yo te decía, recoge eso, y preguntabas, ¿por qué lo voy a recoger? Nomás una vez me lo decían. La segunda era un madrazo. Sí. Ahora, hasta te quieren demandar por abuso psicológico. O sea, le llaman generación de cristal. No. Toda esta generación es una generación de pendejos que mañana nos van a gobernar. ¿Y a dónde nos van a mandar? ¿A dónde vamos a estar? Mira cómo estamos ahorita. Ay, el actual presidente no hay allá para dónde caminar. Quiero ir a eso, y ahorita platicamos un poco más de tu vida el día de hoy. Aprovechándome un poco de ese regalo que tienes. Si vas a pagar, sí. Si no, no, manito. Bueno. Sí, no. Primero hábleme de cuánto cero, a ver si me alcanza, ¿por qué? 325 dólares. Tienes que mandar un money order, y cuando el money order llegue a mis manos, ahí va a venir un número de teléfono, y yo a ese número te voy a marcar. A contestar. Ok. Bueno, pero te quiero preguntar de Donald Trump, por ejemplo. Tú diste una predicción que... No digamos predicción, digamos presentimiento. Bueno, tú dijiste presentimiento. Y tu presentimiento en aquel entonces fue que él iba a ser presidente, y fuiste, yo creo que la primera en decirlo. La única. Sí, porque al principio todo el mundo decía que no iba a ganar. No, todos eran Hillary. Sí. El niño prodigio. Sí. La mona que miente. Sí. Le de gole. Y todos estos... Sí. Incluso la mona salió, ¿es en serio Dios? ¿Me equivoqué? O... No, ya entendí. Fue el diablo el que me hizo decir, no, te equivocaste. Está como el mamarracho este, y toda la bola de mamarrachos que salieron a decir que yo estaba muerta. ¿Quién dijo que estabas muerta? Y que se habían comunicado hasta con mi espíritu. Incluso un estúpido salió a decir, predicción cumplida, pero porque lo vio en el heraldo de México. Entonces, este personaje en redes sociales a veces me reta y me dijo en un momento, a ver, Jessica, ¿por qué tú y yo no hacemos predicciones? Es que yo no predico. Hagamos predicciones y que la gente diga quién le atinó más. O sea, atinar es como a ver si pega. O sea, incluso la propuesta estaba... Me tiró al blanco así. Sí, pero ya me entiendes, la propuesta estaba churpia. A los días, el mismo que te reta, sale a decir que un... una personalidad vidente de redes muere nacida en Sinaloa. Y luego después pone, Jessica esotérica fallece. Y pone, predicción cumplida. ¿Y dónde estabas? Mi amor, me reduje los senos. ¿Y estabas desaparecida recuperándote? No, no estaba desaparecida. Estaba en una cama tratando de despertar de una anestesia de nueve horas. Y el mundo se estaba quemando afuera. Estoy muerta. Sí, estoy muerta. Pero ese es un regalo. Te digo que Diosito a mí me quiere mucho. Cuando yo me doy cuenta de que me habían matado y que estaba muerta y todo este rollo, y el alboroto que hicieron, yo quisiera saber quién ha tenido ese regalo. ¿Cuántos de nuestros muertos no quisieran saber quién fue hermano y quién fue hijo de puta? Y tener la vida para decirle, ¿qué dijiste de mí? ¿Qué te dio gusto? ¿Qué? Y tú pudiste verlo. Padre, dime si eso no es una bendición. Pero, voy con el mamarracho. Le dije en un video. No te di la oportunidad y por bruto ya tienes cero. Si con la primera que fallaste fue conmigo, con la que te andas peleando. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Este 24 tiene mucho que ver con todo esto. La gente cree que puede agarrar unas cartas, que puede prender una veladora, que puede usar monos de vudú, es, incluso la santería está de moda. Y no se ponen a ver que están usando elementos con los cuales mañana les van a cobrar. Porque quien abusa de la buena voluntad de las personas, tiene su karma, hermano. Todo tiene precio. Esta vida es el restaurante más caro. Hasta las servilletas te las cobran y no sales hasta que no la pagas. Si hay alguien dentro de este mundo esotérico que tú respetas. O sea, hay alguien que tú dices, bueno, esta persona es congruente. Porque luego también hay mucha gente que dice cada barbaridad y que ya aparecen en los medios de comunicación. Pero luego también el hecho de que ustedes a veces estén, bueno, de que la gente que se dedica a eso esté enfrentándose. Bueno, pues pareciera que nada más la que me cortó el pelo es la buena. Pero, ¿tú respetas a alguien? O sea, sí hay algunos que tú dices, estos tienen coherencia con lo que dicen y con lo que hacen y con lo que están publicando. Sí. Pero son pocos. De esos presentimientos que Jessica Esotérica tiene, ¿tú crees que va a volver a ganar Donald Trump? No se te hace, no te has puesto a analizar cómo nació la pandemia. ¿A qué te refieres? Se la sembraron a Donald Trump para poderlo sacar. Ok. Ahora, en la historia de Estados Unidos, es el presidente más criminal como la Jessica. En la historia, hermano, mira cuántos juicios tiene. ¿Crees que lo van a dejar llegar? Lo van a dejar. Él ya llegó. No, pero una vez más. Siéntate, hermano, porque te vas a sorprender. Porque ninguna parte de la constitución de los Estados Unidos le prohíbe a él con tantos delitos ser presidente. ¿Ok? Si no es Trump, dime quién es. A tu expectativa. No, no sé. No sé, la verdad. Yo no veo ahorita un candidato que pueda asemejarse con él en cuestión de popularidad. Yo creo que, por ejemplo, el presidente ya no da para otro... ¿Quién? Término. Biden. Pues no te digo que se anda perdiendo. Sí. Pobrecito. Sí, o sea, no... Haz de cuenta cuando jugabas al burro castigado, que te daban vueltas. Así sale el presidente después. O sea... Los demócratas no tienen un candidato. Yo no sé quién sea demócrata o republicano. Pero... Yo vuelvo a ver a Donald como presidente. Y es fuerte que yo diga esto. Porque cuando yo dije, todo el mundo dijo, Ah, es que Jessica apoya a Donald. Yo no apoyo a nadie, hermano. Cuando dije también lo de obrador, Ah, entonces Jessica es obradorista. Yo no soy nada... Yo nada más digo lo que presiento. Cuando dije lo del hijo del Chapo, Entonces también soy un narcotraficante. Porque yo les dije, Van a agarrar al hijo del Chapo, Pero esta vez no se va a escapar. ¿Dónde está ahorita el hijo del Chapo? En la cara. Ah, gracias. ¿Te han buscado narcotraficantes para que les leas, Para que les digas? Pues si me han buscado no me he dado cuenta, Porque a mí me mandan money orres, hermano. ¿No sabes quién es? No, yo nomás les llamo. Y ya. Y ya. Contestas una pregunta y tantas. Y 325 son míos. Aclarando. Por favor. Por favor. Y en persona 550. Ah, ¿más caro en persona? Sí, porque te doy dos preguntas. Ah, bueno. Tu presentimiento para México. ¿Ves una mujer gobernando? Sí. ¿Cuál de las dos? Hasta ahorita la de las gelatinas. ¿Quién es la de las gelatinas? Ah, búscalo. Googleéalo. Este. Xochitl. Este quiere el mapa y la marca y las coordenadas. Hermano, es tu trabajo. Es que yo no sé para preguntar. ¿A poco? Pues bueno, yo nací para contestar. Gracias. Bueno, la de las gelatinas la ves. A mí me gusta mucho. Tiene cierta coherencia. La siguiente, la que está ahorita, es un muñeco sentado, hermano, que luego, luego se ve. Es una persona que la están. Ahora sí que pudiéramos decirlo, la están programando para lo que tiene que hacer. Pero si quieres nombre y apellido. Si la Sheinban no se pone las pilas. Xochitl Galvez con gelatinas y todo. Se la chiflan. Híjole, qué fuerte. ¿Algún famoso te ha reclamado por algo que has dicho? Sí, tú. Yo no te he reclamado nada. ¿Cómo no? ¿Qué preguntas dices? No, pero me refiero, ¿te ha reclamado por alguna cuestión que hayas dicho sobre ellos en algún programa? Es que yo no hablo mal de famosos. Yo nada más contesto lo que me preguntan. Lo que te preguntan. Pero seguramente muchos te han buscado para preguntarte cosas. ¿No? Bueno, es que no sabes por qué. Nada más llamas y cobras 325. Hay una cosa, Zahid, que el ser humano perdió. ¿Qué? Y se llama empatía y el código de confidencialidad. ¿Qué famoso yo he consultado? Lo sabes tú. Nada más. Y él. Por darte un ejemplo. ¿Cuánto pagaría un programa porque yo dijera quién es el papá del hijo de Gloria Trevi? Y yo lo sé. ¿Cuánto pagaría la gente, las televisoras, porque yo dijera lo que en las cartas le salió a Rocío Durcal? Yo tengo un código, hermano. Que el día que me enoje contigo, me enojo con tu persona, no con tus secretos. Y la lealtad, mucha gente la tiene bien devaluada. Demasiado devaluada. Mucho. Yo valgo más por lo que callo que por lo que hablo. ¿Sabes qué? Esa es mi frase, siempre lo digo. Qué bonito. No, es que estamos, no hay lealtad. Alguien se hace amigo tuyo, es para saber, para después ir a contar. Claro. Yo me siento con una Lucía Méndez, y Lucía Méndez no tiene que preocuparse de que yo esté grabando en un teléfono. Claro. Yo voy al departamento de Ninel Conde, ¿cómo irías tú? Pero lo primero que ven es eso. O sea, no hay ese morbo a lo que le digo yo, Grupy. Ay, vamos a retratarnos, Chú. ¿Sí me entiendes? Claro. La vida a mí me ha enseñado a ser leal. Y la lealtad es un valor que la gente debería de empezar a promover más. Está muy perdida. Demasiado. Andas de gira por todos lados, más que los famosos. Y sin contratos. Y sin contratos. Sí. ¿Y cómo te recibe la gente? ¿Te quieren mucho? La gente les dice seguidores. Para mí son una familia. Porque son familia. Oye, pero yo te he visto en muchos de tus lives y me meto ahí y eres muy fuerte con lo que respondes. Así de, ya vi 20 veces te dije que ese hombre no es patilla y sigues. O sea, les dices, o sea, no les dices lo que quieren oír. Pero a ver, ¿a quién te recuerda Jessica Esotérica hablando así? A mi madre. Gracias. Entonces, cuando les digo yo, somos familia. Y en la familia nos hablamos sin pelos y sin pendejadas. Directo y duro. Tú le... Por eso están todos estos pendejos. Gordo, amor, no, papi, ñuño. En mis tiempos. Te caes, hijo de la chingada. Te voy a partir tu madre. Mira, te quedas frío. Ya no le movías. Entonces, necesitas una para entender. No 50. Entonces, yo hablo duro y fuerte. Pero con mi familia. El que te critica es seguidor. Claro. Es un pan confundido. Por favor. Entonces, yo tengo una regla. Yo jamás me voy a pelear con una mujer. Nunca. Porque a mí me parió una mujer. Vengo de una mujer. Mi madre es mujer. Y la mujer es el divino tesoro que nadie ha podido valorar como tal. Tengo una comezoncita con la comunidad transgénero de repente. Cuando quieren sentirse más mujeres que las mujeres y ahí están mal. Muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? A ver, Zahid. Si yo veo a esta niña, los senos de ella son de mujer. Los míos no. Los míos son unos senos en piel de hombre con apariencia femenina. Si yo tuviera esos senos con esa piel aquí, mis senos sí son de mujer. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, vamos a quitarle lo masculino y a hacer lo femenino. Amor, son remanentes de una ñonga. Se mira como la de la mujer, pero eso antes fue un nepe. Entonces, tu marido no está comiendo cuca, hermano. Ajá. Entonces, la gente tiene que poner los pies en la tierra y aprender a respetar. Es como cuando los mis universos quieren meter a transgénero. Hagamos un mis universo transgénero. El transgénero más guapo del mundo. ¡Qué bien! Pero. ¿Cómo manejas esas corrientes que vienen de gente, de fans confundidos, que luego nada más se meten en las redes a atacar o a decir? ¿Les pones atención? Sí. ¿Sí? ¿Qué les dices? Nada, escribo todo lo que me comentan en un papel de rollo, el sanitario. Y te limpias con eso. ¿Qué crees? Y tengo cajas, hermano. ¿Quieres? Jessica, el Pancho que salió de Mazatlán a los 7, 10 años y hoy Jessica, ¿son felices? Totalmente. ¿No se nota? No, sí, pero tú dímelo. Todo el mundo quiere conocer al Pancho. Todo quiere al Pancho de Sugar. Pero no saben que la Jessica y el Pancho no los separan a nadie. Fíjate que el mejor amigo eres tú mismo. Si todos aprendiéramos a encontrar al ese yo interno y conectaras con él como yo conecto con el Pancho o el Pancho conecta con la Jessica, el mundo sería diferente. Y es lo que te decía en el 24, necesitamos quitar toda esa energía. Mira, hermano, a todos nos gusta el chisme. Sí. Si no, dime qué estamos haciendo aquí. Sí. Pero nada con exceso, todo con medida. Hablan mucho esos de los que comentas y otros de una guerra mundial. ¿Tú sientes que puede pasar? ¿Ya la estamos viviendo? ¿O cuál es tu presentimiento en torno a esto? La guerra está desde hace años y somos nosotros mismos. Mira cómo en redes sociales una mujer le tira a la otra. Yo no sé cómo le hacen, Zahid. Yo me escondo muy poquito ahí abajo y esta señora dice, me pelas tres hectáreas. Digo, ¿cómo le hacen para esconder tres hectáreas? Yo con esto batallo. Y luego después exigen un respeto a la mujer. Entonces, la guerra ya la tenemos. Porque hay una guerra mediática en redes sociales. Donde el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y no debería de ser así. Mi bandera, mi lema de guerra siempre ha sido esa. Mujeres, únanse. ¿Quién llamó puta a una mujer? Otra mujer. Los hombres no tienen problemas con las putas. Las aman. Las quieren. Las mujeres son las que tienen problemas. Pero no entendemos que cuando tú llamas así a una mujer, hay una mujer que también te parió. Entonces, desde ahí ya estamos mal. Cuando yo tenía diez y algo de años, tú me oyes hablar mucho de Dios. Pero no te dije que a mí me corrieron de una iglesia. ¿Quién te corrió? Un padre. Obviamente. ¿Y por qué? ¿Cómo te dirías? Por ser gay. Ok. Me dijo, fuera de aquí, hijo de Satanás, tú no eres bienvenido. Me dijo, las mil y una noche y por micrófono, hermano. Y ahí viene el pobre mariconcito saliéndose de la iglesia. Yo que no me vean. Llegué al bar muy decepcionado. ¿Por qué? Porque en México te arraigan los domingos a la iglesia. A la iglesia, sí. Sí o sí. Unos van a chupárselo al padre, otros van a hacer otras cosas. Entonces, yo sí iba a misa. Y lo curioso es que querer seguir con esa tradición no pasó. Pero, era en el tiempo que estaba la Semana Santa, y eso es muy importante decírtelo, porque yo sé que te va a ayudar mucho en tu vida también. Yo dejé de ir a la iglesia y empecé a ver la pasión de Cristo. ¿Cómo? El Viacrucis. La historia de Jesús de Nazaret. A estos tiempos, tú dices, uy, Jessica, todo lo que te ha pasado. Peor le pasó a él. Pero, Cañijo. Era el hijo de Dios. Y no traía Dolce Gabbana. No pedía vía en privado. No tenía el mejor templo. Él predicaba y hablaba de Dios donde fuera. ¿Cierto? Cuando yo empecé a ver eso, esa fue mi religión. Cuando tú me dices que Dios no existe, le digo, tienes razón. Jesús también dudó que su Padre existía. Y en la cruz le dijo, hice todo lo que me pediste. Todo se cumplió. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No le reclamó? Sí. Ah, entonces, tú no te sientas mal cuando le reclamas. Donde estás mal es cuando no dices, hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Ahí es cuando te reconcilias contigo, con el yo interno. Es a lo que me refiero de las energías. Conectas. Pues me encanta tenerte aquí. Gracias. Me encanta que estés triunfando, verte por todos lados. Maravillosa, magnífica, impresionante. Sí, ¿verdad? Sí. Y además hablando tan fuerte, tan directo y ayudando a tanta gente. Porque también toda la gente que tiene dudas y que en algún momento se acercan a ti para que les esclarezcas algo, están hoy con más paz. Algunas, otras, necesitan acercarse a Dios. Yo siempre les he dicho, ustedes no me necesitan a mí. Usted necesita a Dios, mi cielo. La gente no se inca en la esquina de una cama a orar. La gente en la mañana lo ve, ingue su madre, ya da siete. No das gracias a Dios, hermano. Desde que se levantan se están quejando. ¿Qué decretas? Problemas. Tenemos que volvernos a reprogramar. A los niños, ya vete a tu cuarto. Y ahí están con el Nintendo o en el TikTok o lo que tú quieras. En mis tiempos los incabas al pie de la cama a orar. En la cabecera o en el buró estaba la imagen del ángel de la guarda. Ahora está la del chicharito, hermano. Está la de Messi. Y antes decíamos, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. O sea, hemos perdido eso. Si nosotros fuéramos menos creyentes y más espirituales, que es lo que te digo de conectar, las cosas estarían mejor. ¿Qué les dices a todos los charlatanes que están por ahí? Cada quien está pagando su karma, hermano. Cada quien... Mira, en TikTok hay más de seis mil cuentas falsas mías. Y tienen el descaro de cuando les... Estoy haciendo mi lucha. O sea, es el peor de los descaros. Yo, yo en lo personal, con la gente que estoy trabajando, se me requirió que hiciera un reporte de robo de identidad. ¿Ya lo hiciste? Por favor. Y a toda esa gente, a cortarla. No es tanto cortar. En su perfil ponen Francisco Gastelo. Francisco Gastelo soy yo. Pones mi foto. Pones mis videos. En este país es el delito más perseguido que hay. Segundo, extorsión. Cuando le estás pidiendo dinero a la gente. Por eso, porque eres que me manejo con el money order. Porque un money order viene pagado a nombre de una empresa. Que mi empresa se llama Yerbería Jade, KC, que es Kansas City. Así nomás. Así como va. Yo radico en la ciudad de Kansas City. No en Argentina, como están esos perfiles. No en República Dominicana. Jessica Esotérica me mandó un mensaje. Hermano, muy difícil. Contesto los del Grindr. Tú crees que me van a meter a las redes sociales. O sea, entonces, piensa que sí hay gente que es un poquito inocente. Y eso es lo que me duele. Que abusen de la buena voluntad de las personas. Que engañen a esas personas. Pero es el abuso. Sí. Pero todo abuso tiene un precio. Si no de los hombres, el de Dios. A seguir triunfando. No nos queda de otro, hermano. Hasta donde den las rodillas. Pero ya vi que muchos artistas ya se sientan a hacer show. Yo me voy a sentar igual. Sí, por favor. Imagínate una Laura León bailando sentada. No, no la soportas. Fue un gusto, mi señor. Igualmente, mi amor. Que estés bien. Que la vida te siga llenando de esos regalos. Y a pesar del dolor de ese niño que lo tundieron a golpes. Ver esta sonrisa el día de hoy. Vale la pena. Vale la pena. Todo en la vida tiene un propósito. ¿Y el propósito qué era? El propósito de mi madre era proteger a su hijo ante una sociedad que no le iba a aceptar. Esos golpes me hicieron lo fuerte que soy hoy. Y es la misma fortaleza que les doy a los demás. Si la gente más se unera y menos se abriera como hacemos ahorita tú y yo. ¡Qué guerra, hermano! Estaremos bien felices. Y nuestros padres que ya no están con nosotros estarían bien contentos de ver a sus hijos felices. Así va a ser. Vas a ver que sí. Gracias.